Un delincuente acusado de robar el celular a una mujer en la calle Arenales falleció luego de ser capturado y amarrado a un árbol para ser entregado a la policía. Tendido en el piso, terminó este hombre después de que supuestamente le robó un teléfono celular a una mujer en la zona de la calle Arenales, próxima al primer anillo. Varios testigos del robo participaron de la captura. Por acá los asaltos son frecuentes, especialmente a esa hora de las 2, 3 de la tarde. Y era un hombre que, según dicen los vecinos, que siempre pasa por acá y siempre roba. Y entonces estaba pasando una señora y le dejó el celular, entonces venían corriendo de allá de la esquina y la mujer venía gritando. Entonces dos jóvenes le ayudaron a agarrar al maleante y lo pusieron al piso. Lo alzaron para la patrulla y pensaron que estaban desmayados, entonces le echaron agua y el hombre ya no reaccionó. Pero cómo este hombre termina sin vida es algo que los vecinos tratan de entender. Los testimonios de algunos que vieron el hecho afirman que no hubo golpiza. Yo que he estado ahí y he sido testigo, nadie le ha, ni un puñete digamos que le han dado. Solamente lo agarraron y lo pusieron boca abajo ahí. Pareciera que el señor estaba drogado ya, ¿no? Drogado, se pasó de sobredosis con el solo, con el susto, no sé, pero murió. No, no lo golpearon, solamente lo tuvieron al piso y lo amarraron. El supuesto ladrón aparentemente estaba acompañado de varias personas cómplices, entre ellos una mujer, sindicada de ser ladrona reincidente. Estaba la mujer embarazada que para siempre con él, que se camufla, está embarazada la señora. Ahora es, o sea, son de la misma pandilla que andan, un niño de unos 6 y 10 años y otro señor más. La autopsia médico forense determinará las causas de la muerte. Las cámaras de una institución privada habrían captado el hecho. La policía investiga lo que realmente pasó. A continuación nos trasladamos hasta nuestra unidad móvil, Jennifer Cotto, que es lo que dice la policía acerca de este hecho y otros hechos criminales. Adelante. Daniel, nos encontramos en este momento en la plazuela del avión pirata, donde en un momento más se va a desplegar un contingente policial por el centro de la ciudad, principalmente para prevenir el robo de celulares, que fue la causa por la que esta tarde aparentemente una persona haya perdido la vida. El comandante departamento de la policía nos dará los detalles. Bueno, se va a atacar en dos flancos, uno que han formado en la plaza Seida Agosto, que va a atacar todas esas zonas de lo que es la Ceobana y Buenos Aires, y otro aquí en el avión pirata que están directamente, van a ir a atacar todos estos delincuentes que han migrado de esa anterior zona aquí en los pozos. Coronel, esta causa del robo de celulares aparentemente habría sido un motivo por lo que una persona habría perdido la vida. Sí, se trata del caso de un señor de nombre Abraham Mercado González, el cual aparentemente hubiese sustraído un teléfono celular. Fue perseguido por los propietarios que fueron víctimas a la altura de la Casa de España, logra aprenderlo. El policía que realizaba servicios de seguridad en ese lugar participa, procede a enmanillar, como es el protocolo de reglamento, y espera a la patrulla para que venga a trasladar al detenido. Cuando llega la patrulla, los motivos desconocemos, el sujeto se encontraba sin signos vitales. Entonces, al ver de que ella se encontraba sin vida, se llama a la FECC y se traslada, el cual se hace el levantamiento legal del cadáver, para ser trasladado hasta la morgue, donde nos van a decir con exactitud cuál fue la causa de la muerte. Coronel, esta persona se pudo haber investigado si tiene antecedentes. Es una persona que presenta antecedentes por el delito de robo, sí. ¿Es una persona en situación de calle? No sabemos todavía eso, vamos a investigar con más detalles en las próximas horas, ¿no? Sí, señor. En este lugar, ¿cuántos retivos políticos se van a esperar? Bueno, aquí tenemos 80 policías y otros 80 en la plaza 6 de Agosto, que ya han salido a patrullar. Coronel, por otra parte, aparentemente se habría encontrado el auto donde se subieron los antisociales que atacaron a la policía. Sí, no le quiero dar más detalles, pero sí, lo que usted me dice es cierto, sí. Muchísimas gracias. Esa es la información que tenemos a esta hora de la noche desde el centro de la capital cruceña.